Voy a leer algunos poemas de mi poemario La Edad Ligera, que fue Accessit del Premio Adonais 2020. El primer poema que voy a leer es el último, del libro, y dice así. Di ya, di acércate. La casa tiene ahora sentido, es una casa. La muerte tiene ahora importancia, no te mueras. Edad, una palabra que está fuera. Edad, los dos. Di cásate, di vale. El tiempo dice, somos calaveras. Yo digo, aquí no hay tiempo, nos dormimos. Tú dices, duérmete, la edad ligera. No surte efecto el beso, el eco contra el hueso, no te mueras. Voy a leer ahora otro poema de los que conforman el poemario La Edad Ligera. Y este poema dice, pienso ahora que aquella acusación tuya era cierta. Yo iba siempre a todo acelerada. Tenía que cobrar una factura. Tenía que dar de alta una domiciliación. Tenía que llamar a Telefónica y cancelar la línea. No me quedaba espacio para tu amor, tan etéreo tu amor para tu tiempo. Ya no te escribo poemas de amor, ya no te escribo poemas de nada, ya no te llamo amor en ningún sitio. Pero si hoy te escribiera un poema, por ejemplo, de amor, te diría que eras bueno, que me querías tanto, que tenías razón y que alguien tiene, amor, que cobrar las facturas. Alguien, Capullito de Alelí, ha de dar de alta la domiciliación. Alguien, corazón de frambuesa, debería llamar a Telefónica y cancelar la línea de una buena vez. No me hacía feliz ser esa, se me hacía necesario. Quise escribir un poema de amor, amor, y me salió un obituario. Y finalmente voy a leer otro poema que se titula La sed. La sed parece inmemorial, pero es mentira. Se estira hasta nacer cada minuto, siembra el erial, dora el luto, y vuelve a aparecer sin morir nunca. El día empieza cada tres segundos. Sudas y es una gota siempre nueva. Mudas la piel con cada rayo de aire, y es una boca distinta a la que se abre siempre para el mismo beso. Te profeso esta sed, te la regalo, en cada novedad reconfortante, recreo fundamental. Deseo, sed de sal, me chupas y te escuezo. La boca siempre es igual, varía el rezo.